En este momento, las palabras de la Presidenta de COCODE, don Patricio Olkot Itzol. El mismo del CODE, el que puso la presidenta de COCODE, don Patricio Olkot Itzol. alcalde municipal y lo mismo está como de autoridades y lo mismo estar y corporación pues que han velado para vivir a proyectos pues han en amatio ser y dios pues rojo chocacachón jamás en callar seguimiento de proyectos y jane en amatio chiche pues de incorporación pues de cobe becamej no hay autoridades lo mismo har y dios pues es solido que ser y rato pues roger y pues haré ojo quechuech les amach y pues ni honga ni honga pues cayó ven apón junto a chiquitas cortó gópeno que se ayer y dios pues haré yos amach para vivir a la comunidad y han en amatio chiche ve como autoridades y compresente lo mismo de don felipe lo mismo de el fotógrafo se puede lo mismo de encargado de julio de don jacito lo mismo está en el copo es chinchas y chinchas chiche y chinchas chichas chinchas chiche ve como Gracias. 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 Gracias.